Buenas SpeeCuber, el día de hoy vamos a hacer una revisión del Master Pyramids y vamos a ver que tal es, y empezamos ya. Miren como su caja es bien parecida a la primera versión del Kiji Pyramids, vamos a ver que tal es, es muy similar a un Pyramids como se podrán dar cuenta, esta parte es básicamente un Pyramids y solo le añaden esta última capa, este Pyramids de Kiji tiene un click que hace que los giros sean bien precisos, ahí choca, todas las capas, las puntas, esta capa aquí, casi no se van un poquito más allá porque tienen un sistema de click aquí, ahí, entonces siempre cuando hacen este giro va a cuadrar, cuando hacen este giro ahí también cuadra, este Pyramids es algo curioso porque aquí no tiene base Milk y aquí sí lo tiene, no estoy seguro en que puede ayudar eso pero es una curiosidad. Y esta Pyramid no va a girar exactamente igual como la Pyramid clásica, eso es porque esta Pyramid no está hecha para hacer velocidad sino que es solamente para coleccionar y bueno tiene un giro muy decente, obviamente porque es de Kiji, los colores es un clásico Half-Ride de Kiji, siempre le pone esos colores a sus Pyramids como podrán darse cuenta, esta es una pirámide de Kiji también, X-Man y los colores son exactamente los mismos, el rojo apagado, el azul y obviamente el amarillo. El Master Pyramids me parece que se resuelve igual o parecido a una pirámide clásica ya que tiene una capa adicional solamente y esto puede generar un par de casos de paridad, al igual que un 4x4 y comparándolo con un 3x3 exactamente. Y también tenemos que tener en cuenta que se tienen que emparejar las aristas aquí para luego poder armarlo como un 3x3. Esa es la manera en la que yo intentaría armarlo, no sé armarlo pero esa es la manera en la que yo intentaría armarlo. El giro de este Master Pyramids es muy característico de Kiji ya que a comparación del Master Pyramids de Lan Lan y el de Shenzhou este giro excelente para ser un Master Pyramids. Tiene un giro bastante suave pero con unos cuantos lockups ya que no tiene tanto corte de esquinas. Y así estamos llegando al final de este vídeo, les estaré dejando un par de vídeos aquí. Si les ha gustado el vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, activen la campanita y nos estamos viendo en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!